Gambeteros, las fiestas aún no terminan, pero el fútbol simplemente no para, y aquí te tenemos las mejores noticias. El Barça cerró su primer fichaje, además FIFA quiere castigar a Brasil, y el City estaría a nada de cerrar la nueva bomba del invierno. Todo esto y más, aquí en Gamenotas. Hoy arrancamos sabiendo sobre el Manchester City, y es que el equipo de la Premier se apresuró para llevarse a uno de los jugadores más deseados de los últimos meses, y estarían en los últimos pasos para cerrar la contratación de Claudio Echeverry. Así como lo escuchan, uno de los futbolistas más deseados de la actualidad sería jugar con Pep Guardiola, y sin duda el City se lleva a la bomba del mercado, señores. El Diablito sorprendió a todos en el Mundial Sub-17, y todo el mundo lo quiere por su versatilidad, destreza, habilidad técnica, golpeo y rapidez en el regate. Todo esto se vio en la Copa del Mundo, y llevó la atención de diversos equipos en Europa. Intentos desde Madrid, desde Londres con el Chelsea, todos pensaban que el Barça era quien se lo podría quedar, pues el propio Echeverry había declarado que ese era su sueño. Pero llegó el poderío económico del City, pim, pim, pam, y logró convencer al jugador más deseado del mercado. En las últimas horas, el Diablito habría cambiado por completo su meta de llegar a la Liga, y estaría considerando decir que hacía la oferta de los Citizens. Esto lo confirmó Fabricio Romano, quien cuenta que ya se programó una reunión más para completar la estructura del acuerdo final con Echeverry. Fabricio Romano confirma que el Manchester City llegaría pronto a un acuerdo. El Chelsea y el Barça estarían esperando, hay un milagro que esto se arruine, para poder meter su cuchara, pero parece que todo está cerrado, pues incluso River Plate estaría contento con que el City, en su acuerdo, deje a Echeverry seis meses más a préstamo con el equipo, algo similar a lo que pasó con Julián Álvarez. Su cláusula de salida es de 25 millones de euros, pero puede llegar a 30 si se produce la oferta en los últimos 10 días del mercado. Esperemos a ver qué sucede y si por fin se logra cerrar la bomba. Ahora vayamos a Brasil, porque la FIFA le ha lanzado una gran amenaza a la verdad amarela. ¿Adiós al Copa América? Pero antes debemos darte un poco de contexto. Se viven tiempos complicados en Brasil en este cierre de año. A principios de diciembre, un tribunal de Rio de Janeiro destituyó a Ednaldo Rodríguez, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, por considerar que no fue válida una alteración de las reglas electorales en 2022. A ver, ahora el medio UOL informó que la FIFA ha mandado un escrito a la CBF en el que no reconocen a José Pedrís, quien es el interventor designado por tribunales. Y ahora la FIFA amenaza con la eliminación de la selección y equipos brasileños de competiciones internacionales. Como se informó previamente en la CBF, la FIFA y la CONMEBOL enviarán una misión conjunta a Brasil durante la semana del 8 de enero para reunirse con las respectivas partes interesadas de examinar la situación actual y trabajar conjuntamente para encontrar una solución al actual estado de las cosas con respecto a la aplicación de las normas de la CBF y su autonomía. La FIFA y la CONMEBOL desean insistir enérgicamente en que antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitirle asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida lo que también puede incluir una suspensión. Es decir, si se llegase hasta ese punto, la verdadera podría ser sancionada sin jugar la Copa América 2024 y los clubes sin disputar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. A ver, honestamente gameteros vemos muy, pero muy difícil, casi imposible que se llegue a tal punto de expulsión. A ninguna de las dos partes les conviene esto. Es casi un hecho que la FIFA y la Confederación Brasileña llegarán a un acuerdo. Ya sea que FIFA reconozca a José Pedrís como presidente interino de la federación o que la CBF acepte trabajar conjuntamente con la FIFA para encontrar la mejor solución para ambas partes. Es decir, se van a por de acuerdo y todo va a seguir como si nada, pero la amenaza está bastante dura. 7. Regresan 5 cracks al Madrid El Real Madrid comenzará con buenas noticias en el 2024, ya que se espera que Camavinga, Carvajal y Arda Góler estén presentes para el primer partido del año ante el Mallorca el día 3 de enero. Sin embargo, el regreso más esperado, el de Vinicius, sería la Supercopa de España y de acuerdo al medio onda cero, el brasileño viajaría con el resto del plantero a Arabia y podría estar dispuesto para el chelote en semifinales contra el Atlético de Madrid. Asimismo, Chaumeni también está muy cerca de regresar de su lesión. Grandes noticias para el Madrid que recuperaría 5 megacracks iniciando el año. 6. Cross mete miedo al Madrid Gambeteros, el Madrid quiere sí o sí renovar a Toni Cross, está hecho un jugadorazo, pero el germano le está metiendo un tremendo miedo al equipo. Toni no ha respondido a ninguna de las ofertas de los merengues y su contrato vence el 30 de junio de 2024. El Madrid temen la incertidumbre que vendría durante los siguientes meses, pues el propio jugador tiene la idea de querer retirarse en lo más alto. Los merengues entonces lo quieren, pero ya la renovación pasada les costó y creen que esta será mucho más complicada. Dos retos son grandes, la veterinaria de Cross es necesaria en el centro del campo, así que harán todo lo posible para lograr que se plasme su firma en el contrato. 5. Regalito de Víctor Roque de Barça De acuerdo a Fabricio Romano, Víctor Roque está a nada de llegar al Barcelona. La afición culo y lo esperan este 27 de diciembre, y para amenizar la espera, el Barça y Roque le dieron un regalo de Navidad a toda la afición, ya que el club a través de sus redes sociales publicó un video del brasileño con la playera Blograda, y ojito al detalle que tuvo con el escudo. En las próximas horas, Víctor Roque viajará con su familia a Barcelona desde Brasil, y en cuestión de días, el brasileño se pondrá a las órdenes de Xavi Hernández. 4. El City le roba a su hermanito Xaviño está siendo una de las grandes razones por las que el Girona está peleando el título en la liga. Por ese motivo, el extraño brasileño de 19 añitos ya ha despertado el interés de varios clubes europeos, incluso ha llegado a ser vinculado con el Barça. Pero, de acuerdo a diferentes medios, en Inglaterra apuntan a que los planes del City Football Group no son desprenderse de él, sino que se aparte de la plantilla pero del Manchester City la próxima temporada. Recordemos que Sabio pertenece al Troy, el club que también forma parte del City Football Group, ni siquiera realmente del Girona. Xaviño se había adaptado muy bien a Girona, pero al ver su gran potencial a los citizens, pues se lo robarían a su hermanito para hacer más poderosa su plantilla inglesa. 3. Épico regalo CR7 a Marcelo Pese a la distancia y a los años, Cristiano Ronaldo y Marcelo siguen manteniendo una gran relación. El portugués tuvo un bonito gesto con el segundo hijo del brasileño al regalarle una camiseta del al nacer con firme y dedicatoria. Liam, el hijo pequeño de Marcelo, le agradeció el obsequio con un mensaje en sus redes sociales. Muchas gracias Chris, te adoro y eres mi ídolo. Qué épico regalo de Cristiano Ronaldo, que de seguro a más de uno le encantaría recibir en Navidad. 2. Barça cierra su primer fichaje El Barcelona trabaja con todo para poder comenzar el siguiente año, ya tendrían al primer fichaje de la 24-25. El equipo fue directo a repescar a un jugador que está irrumpiendo como un tremendo central, pero que ya era suyo. El Barça iría por Chad y Riad por 7 millones de la opción de recompra que tienen al prestarlo al Betis. Bueno, o al venderlo. El Barça va por Chad y Riad por 7 millones de euros, que es la opción de recompra que tienen que le hicieron al Betis cuando se lo vendieron. Pero esto no quiere decir que vaya a llegar ya el Barça este año. Hay que dejar claro que lo están comprando por el bajísimo precio que tiene por su cláusula de recompra. Muchos equipos en la Premier y en la Bundesliga se interesaron por él y esto hizo que el Barça se moviera para reincorporarlo. Un movimiento muy astuto, pues si es posible lo podrían vender en verano y le sacarían varios millones por su salida. El jugador sigue ahorita con el Betis y podría seguir aquí al terminar la campaña con ellos, pero el Barça simplemente usarlo como ficha de cambio el siguiente verano. 1. Confirmado bombasazo del PSG Gambeteros, en las últimas semanas te hemos contado del gran interés del PSG por tener a Gabriel Moscardo. Sin embargo, ya está totalmente confirmado Fabricio Ramando y Edil, here we go. Fabricio explica que el Paris Saint Germain y el Corinthians llegaron a un acuerdo verbal por una tarifa fija de 20 millones de euros. El paquete también incluye complementos de 2 millones de euros. Moscardo ya está listo para viajar a Francia, se espera que esto sea muy pronto. Así, el PSG se lleva a un bombazo, un jugador que llegó a entrar en el interés del Barcelona y en el de los gigantes de la Premier League. Gambeteros, el Barça ya conoce las condiciones para que Joao Félix se quede en el equipo como cedido, pero los colchoneros se han puesto bastante rudos, pues no quieren dejársela nada fácil a los culés. Enrique Cerezo, el presidente del Atlético, es alguien con quien sea fácil negociar y quiere sacarle jugo a Joao. Se sabe que no quieren que el jugador vuelva a la disciplina de los colchoneros, no lo quieren ver ni en pitura, pero tampoco quieren dejarlo ir gratis y tienen un par de condiciones para que los culés se lo queden. El periodista Mateo Moreto dice que el Atlético no volvería a dejar a Joao en calidad de sesión simple y tienen claro que el Barça tiene que pagar. Joao tiene contrato hasta 2027, así que el Atlético tiene el control completo de la transacción y si el Barça no acepta, están seguros que otro equipo lo querrá con la revalorización que ha tenido en Cataluña. No es tanto, pero ahí es algo es. Las dos condiciones que el equipo tiene son las siguientes. La primera es un pago de 15 millones de euros por parte del Barcelona. Y la segunda es que la sesión sería con opción a compra obligatoria en el mercado de 2025. Si no se aceptan estos dos términos, Joao no se queda. El Barça quiere negociar y llegar a un acuerdo menos duro que el que propone el Atlético, aunque se ve complicado, pues el cuadro de la capital de Madrid piensa que tiene que recuperar lo invertido en el jugador, que fue bastante. Ambos equipos y el jugador están en sintonía sobre llevar a cabo este traspaso, pero quedaría negociar cláusulas y cifras durante el medio año que resta antes de que llegue el momento de firmar los nuevos contratos. Gracias. 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 Gracias.